No calculé, eso queda para... Bueno, estamos aquí, desde otro ángulo de mi casa, como pueden ver, tengo una rampa y en este video les enseñaré un par de trucos que puedo hacer Si les gusta el video denle like, si no están suscritos suscríbanse y coméntame si quieres que haga algunos tutoriales de los trucos que haré Y nada, para no alargarlo más, vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.